Detienen a militantes de Perú Libre con 42.000 soles de soborno para consejeros en Junín. Se trata de nada más y nada menos que el actual gerente de infraestructura del gobierno regional de Junín, Gerardo Manuel Portocarrero Almonacit, quien es también militante de Perú Libre. Este fue detenido esta noche por la policía cuando intentaba sobornar con fajos de dinero al consejero por la provincia de ese tipo, José Villasana Flores, para votar en contra del retorno del gobernador en licencia, Fernando Orihuela Rojas. El tema de los de Perú Libre no permitan el ingreso del señor Orihuela, al parecer, porque a mí me ofrecieron ese dinero. Yo en mis tres años y medio como consejero he luchado contra la corrupción y no voy a permitir que el dinero del pueblo se use para esto. Pretendieron ellos que con eso, pretendían mañana permitir el ingreso del señor Orihuela para que no regrese. ¿Qué le dijeron? En la votación se consigne que no se permite el ingreso del señor Orihuela. Hemos encontrado más, no solamente el billete que me han entregado a mí, pretendían entregarme fajos y fajos de dinero y siete sobres para no sé para quiénes. Mientras tanto, también se le consultó sobre este hecho al actual gobernador de Junín, quien es también militante de Perú Libre, Cleber Mercado. El cohecho pasivo ha sido el consejero José Villazán, el denunciante. ¿Le asegura de que usted lo ha convocado para que tenga esta reunión con el gerente de infraestructura? ¿Qué puede decir al respecto? No, no, no he convocado a nada. En la mañana hemos estado conversando con el gerente de infraestructura. Tengo entendido de que la tele iba a entrar a su cargo. ¿No ha habido ningún tipo de convocatoria a los consejeros para que el día de mañana haya alguna disposición parcial desde el Consejo Provincial? Yo no he convocado a ningún consejero para ver alguna disposición. Yo estoy cumpliendo mis funciones. En ese sentido, bueno, pues nosotros deslindamos todos esos actos. Tengo entendido de que mañana va a ser sesión del consejo. ¿Qué acciones va a tomar contra este funcionario? Lo que corresponda por ley. Tengo entendido de que mañana va a tomar contra este funcionario.